No sé yo, no me fui. COPETRABASUR tiene un nuevo gerente que ha empezado a implementar una reingeniería con el fin de fortalecer la cooperativa. Ahorita estamos en un proceso de reingeniería o reorganización de la cooperativa. De hace un mes que yo ingresé a la cooperativa, comenzamos a replantearnos cómo se iba a hacer la producción de banano para tener un buen precio de competencia y permanecer en el mercado. ¿Cómo están haciendo? Bueno, realmente estamos ahorita empacando, teniendo banano, que normalmente nosotros lo teníamos para exportación y lo estamos ubicando en el mercado nacional a través del CNP. Debido a estas negociaciones con el CNP, ahora COPETRABASUR será proveedor para los colegios y escuelas de la zona al menos una vez al mes, con la proyección a que estas ventas sean mayores en tiempo de presencialidad escolar. Realmente, digamos, nosotros tenemos dos áreas, tenemos 260 hectáreas de palma y este mes, inmediatamente que ingresamos a la empresa, tuvimos un crecimiento de cerca del 50% de la producción. Bueno, áreas que no se estaban cosechando y comenzamos a cosecharlas por alguna razón. Y con respecto al bananal, que son 130 hectáreas, estamos inmediatamente asistiéndolas nuevamente para volver a agarrar un buen calibre, buen ratio, o sea, buen aprovechamiento de las cimas para poder ser más competitivos. La recuperación de las plantaciones de banano puede tardar al menos seis meses, lo que permitiría reactivar las exportaciones por parte de esta cooperativa. A corto plazo, esperamos en tres meses ya tener un mejor producto de mejor calibre, que es que principalmente, que ha sido afectado recientemente por el tema del verano y que nosotros tuvimos en octubre un viento que botó casi la totalidad de la plantación. Toda esa situación de Copetrabazur, ¿cuál va a ser el horizonte? Bueno, esperamos que nos vamos a enfocar bastante en el mercado nacional, vamos a incorporarnos a algo que normalmente en los 40 años que tiene Copetrabazur de existencia no se había realizado, que sería madurar. Nosotros estamos ya construyendo la primera maduradora aquí, regional, en la región. Con este nuevo proceso, la cooperativa podrá comercializar el banano ya maduro y fresco en todo el país. Aquí va a salir el proceso directamente del campo, se empaca y directamente va a ir a las cámaras de maduración. Cuatro o cinco días después ya le estamos entregando un producto fresco al cliente para su distribución. Este, ¿no? ¿Quién? ¡Ah, en serio!